¿Cómo estás perro? Bienvenido a este canal, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy nace una nueva leyenda, hoy llega el primer Galicia a EAFC 24. Una de las dinastías más prestigiosa y exitosa del mundo del fútbol, de nuestro mundo de FIFA. Regresa hoy a EAFC 24. Te la comiste, el gemido cibernético, eh. Lo hemos inventado hoy aquí, pibes. Por fin, después de que me lo hayáis pedido mucho, llega a EAFC 24 el primer Galicia. Papel y boli, señores, que se viene el momento lore. Les presento la historia de Oliver Galicia, el hijo de Leonardo e hija de Klopp. ¿Recuerdan de lo que pasó con Leonardo en el Liverpool con la hija de Klopp? Pues mientras Leonardo metía goles y la hija de Klopp no quiso saber nada del chaval, Leonardo dejó a este pobre pibito con su abuelo Sabu Galicia en Argentina, donde el Sabu Galicia original lo crió. Le puso todos los vídeos de su papá. Le puso las mejores jugadas de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo, de Haaland, de Mbappé. Este pibe es una auténtica esponja de fútbol, lo ha aprendido todo. Y por fin, hoy vamos a ver su historia. Antes de empezar, como siempre, dale a like y suscríbete. Y si no te suscribes, que te den por culo. No voy a rogar más suscripciones, tengo dignidad. Si no te suscribes, que te den por culo. El consejito del día. Mi consejito del día es muy simple. El conocimiento es saber y el saber es compartir. Y a mí me gustaría conocer cuál es el número de la tarjeta de crédito de tu mamá y de tu papá. Es más, quiero que todos vosotros compartáis en comentarios el número de tarjeta de crédito de tu mamá, de tu papá, de tu abuelito, de tu perro si tiene ahorros también. Ponlo abajo. ¿Para qué? Para compartir información, hermanos. La información debe de ser libre, debe de ser gratuita. Y aquí en comentarios tenéis que poner todos el número de todas las tarjetas que tengáis en casa. No os olvidéis que es muy importante los dígitos que hay detrás también. Los compartís y luego ya, pues mira, abajo en comentarios empezamos a debatir un poco, ¿no? De si son bonitos los números, si no son bonitos. Hazme caso. Yo y toda la gente que lea ese comentario te lo va a agradecer de corazón. El próximo vídeo que haga, después de ver los comentarios, setup nuevo entero, Mansión G2 y 4 o 5 suscriptores conmigo viviendo. Pero vamos, 40.000, 50.000 euros al mes tranquilamente. Nuevos patrocinadores de todo. Me voy a comprar un setup de locos, chicos. Haced lo posible. Carrera de jugador, nueva carrera de jugador. Se viene el Galicia, pibes. ¿Este Galicia tendrá el más de brasileiro? No, porque es hijo de Leonardo, no de Galiño. Nombre. Oliver. Apellido. Galicia Junior. Por fin volvemos a ver una camiseta detrás Galicia. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi friolicia que vuelve mejor que nunca! Los Galicia no tienen apodos. Los apodos son de pibitos sin personalidad. Nombre en comentarios. Aquí está Oliver. Equipación Galicia Junior. Dorsal. Empezamos con un dorsal perfil bajo. No la 10 ni la 14, como acabamos cogiendo siempre. La 22 de Kaká. ¡Oh! La 22 de Kaká. Es hijo de Leonardo. Leonardo Argentino. No creo que venga la cuarta, chicos. No creo que este pibe les traiga la cuarta. Nacimiento, como siempre, 2004. Marzo, 4. A ver, los Galicia tampoco eran muy altos. Los suelo hacer de 1,83, 1,84. Lo podemos poner 1,84. Bueno, 72. Lo metemos por aquí. 72 de aceleración, ¿eh? 1,83. 55 kilos. 72 de aceleración. Estaría mal pesar 55 kilos con 1,83, por favor. Coman. Posición. Delantero. Quiero ser delantero pichichi. Voy a ser un monstruo del gol, igual que mi abuelo. Atacante centro. Pierna buena a la derecha. Cabeza. Momento barbería latina de confianza. Cuidadito. Tú, sí, tú. El pesado que pone comentarios en todos los vídeos luego de los Galicia. ¿Cómo se hace la cara de la Galicia? No tengo ni idea, pero atento porque aquí lo tienes. Y esta es la cara que voy a utilizar en todos los Galicia a partir de la FC24. Vale, yo sí que tengo mandíbula. Puede ser esta. Los ojitos los podemos poner así. Cejas pueden ser estas perfectamente. La nariz. Porque narices más feas. Esta está guapa. Esta napia. La boca. Esta misma. Y esto así, ¿no? Esta mandíbula y esto ya va así como siempre. Yo tengo la barbillita un poco que se sale así un poquito. Así que sería más o menos así mi barbilla. De orejitas. Siempre me gusta ponerme... Creo que son estas. Estas primeras. Creo que son las mejores. Bueno, color de ojos. Negro, obviamente. O bueno, como es hija de Klopp, la hija sería rubia. De ojos azules. ¿Podemos poner los ojos de la mamá? Que sean azules. Tiene los ojos de la mamá que eran azules. Porque la mamá es rubia con ojos azules. Ojos de mamá. Y ahora viene el momento que siempre tardamos más. Elegir peinado. Por favor, pibes. ¿Este pibe va a ser rubio siempre como la hija de Klopp? O le ponemos moreno. Está ganando el rubio, ¿eh? Me gustan los de la bandita. Pero ya usamos algunos con manposten. Este podría estar guapo, ¿eh? Ya empezamos. Los del no. Los del sí. No, sí. A ver este rubio. Ay, es que este rubio queda muy feo aquí en FIFA, tío. Este rubio. Pero es que es como muy rubio, ¿no? Los alemanes tienen como el rubio mucho más claro. Este está guapísimo, pibes. Me jode un poquito que ponga Volta ahí. Si se pudiese quitarlo de Volta sería una locura. Pero este está ultra god, tío. Típico pibe pajero de 17 años que escucha Nirvana se cree diferente y especial en el mundo. Que escucha Evanescence también y tú no lo puedes entender. Se siente desplazado en el instituto. Nadie le comprende. Odia a sus papás y a ti te rechaza como amigo porque no eres especial como él. Este es este pibe. Y en la carpeta tiene fotos, pues, de Nirvana, de Green Day, de My Chemical Romance y, obviamente, pues, también de Shakira, ¿no? ¿Por qué no le va a gustar Shakira a este pibe? Es fan de Taylor Swift también, ¿eh? Botas y accesorios. Ya está toda la gente llorando. ¿Firmamos por Nike, por Adidas o vamos directamente con Puma? Porque somos joven promesa. ¡Uh, papá! ¡Uh, papá, qué botas! ¡Ay, qué botitas, papá! Sí, 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 sí. Se vinieron. Estas son de Dios griego. Guantes, muñecas, pasamos. Aunque Leonardo tenía... Era Leonardo o Galiño el que tenía un vendaje. Nada, de momento no le vamos a poner nada de esto. Más adelante igual por tema lore. Y esto igual por tema lore, de momento nada. Tatuajes. Es muy chico, de momento no le dejan hacerse tatuajes. Celebración. Piven, le vamos a poner a esta celebración. ¿Por qué? Tan sencillo como esto. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando mi gole, forman alboroto. Ya tenemos canción, tenemos todo con esto. ¡Oh, y sí, 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 sí! O pasitos muy pequeños. Trazando curva. Este, 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 este me gusta. Manitas en las caderas. O la de CR7. Vale, ponemos la de CR7. Penaltis trazando curvas. Falta de asistiración. Estilo de carrera. De general, tío. Somos un general. Y celebración de gol. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando mi gole, te formo un alboroto. Y ya está. Oliver Galicia Jr. Tenemos todo el lore y todo el personaje creado. Ahora falta elegir equipo. Si quieres formar parte de las decisiones, a Twitch. Samu Galicia, el minúsculas. Te espero, perro. El abuelo está en Argentina, su papá es de Argentina, el pibe es argentino. Hay dos opciones que va a decidir el chat de Twitch. Empezamos en equipo grande de una o, como el abuelo, un Newells, perfil un poquito más bajo. Y la temporada que viene damos un salto ya a un grande de Argentina. Si empezamos en un grande o no, lo va a decidir el chat de Twitch. Chat, les voy a poner varias opciones. Les voy a dar las opciones que a mí me gustaría. La primera de todas, ¿saben por qué? Se crió con el abuelito. Y el abuelito inició el Newells. Me gustaría volver a jugar con Newells. Se lo digo de verdad. Me gustaría que un Galicia volviese otra vez a Newells. Y sería el nieto. Segundo, me han hablado muy bien de Vélez siempre. Me han dicho que es equipo que ha sido un poco desgraciado, que siempre se ha merecido un poco más y que no ha podido llegar a nada. Quizá tener un Galicia les ayude a dar ese salto de calidad en la liga. Tercer equipo que propongo, Colón. ¿Por qué? Porque sí. Fundado en 1905, Ciudad de Santa Fe. Equipo mítico también, Colón. ¿Ha ganado mucho Colón o no? No tengo ni idea del lore. No ha ganado nada nunca Colón. Más razón todavía. Y el último. Uy, el Aldo Sivi como está comiendo mierda en segunda. No está la segunda Argentina este año. Y el último, Independiente, pibes. Téngate en cuenta que si iniciamos en Independiente, Joan Luigi Buffett no va a jugar Independiente ni va a jugar en Argentina. Dará el salto directamente a Europa. Por lo tanto, Independiente entra dentro de las posibilidades como primer equipo de este primer Galicia de AFC 24. Que decida el chat de Twitch. ¡Buf! La gente quiere que se repita la historia, pibes. Está arrasando Newwells. Arrasando. Quiere que se repita la historia. La gente quiere que un Galicia vuelva a Newwells otra vez. Tendría sentido en cuanto a lore, porque significaría que el abuelo le metió en las infantiles, en las inferiores. Y obviamente es un pibito de la cantera. Luego lo que haga ya Oliver con su carrera, ya no decidirá el abuelo. Pero obviamente el abuelo cuando Oliver ha sido chiquito, sí que ha podido decidir perfectamente que inicie las inferiores de Newwells. Delore es lo más sensato. Pibes, gané a Newwells. Tenemos nuevo equipo. Y no se preocupen, porque yo prometí una cosa y en pocos minutos la van a ver. Yo cumplo mi palabra. Volvemos a Newwells. No había vuelto a jugar a Newwells desde el primer Galicia. Esto es simplemente historia. Uy, entrenador además. Uy, tenemos pelito Heinze. Tenemos pelito Heinze. Dale, Oliver. Confiamos en ti. Dale, Oliver, durísimo. Es que tenemos pelo Heinze. Cuidado que nuestro abuelo le ha dicho a Heinze. Trátame bien al chaval porque te mato. Lo prometido es deuda. Yo les prometí que un Galicia iba a pasar por River. No sabemos qué pasará esta temporada. Pero sí que sabemos que nuestro equipo objetivo va a ser River Plate. Puede que sea el primer Galicia que juegue en River. Nos vemos fresquísimos, la verdad. Continuamos. Todavía no podemos entrenar ni podemos hacer nada. Galicia Junior está deseando brillar en su club y en su selección. Ay, amistoso contra Huracán. Madre mía, chicos. Hacía que no jugaba en la Liga Argentina. Qué grandes recuerdos tengo. Qué grandes recuerdos tengo. Y FIFA, déjate de hostias y mete ya la Liga chilena, la Liga mexicana, la Liga venezolana, la Liga uruguaya. Por favor, ¿qué estás? Señor EA Sports, tiene usted dinero para matarnos con el dinero. Nos puede hundir en dinero, por favor, EA Sports. meta de una vez todas las competiciones de Sudamérica que por último aviso antes de que les queme las oficinas. Quiero a todos los equipos de la TAM, quiero hacerme modos carrera bizarros, extraños en Sudamérica, en Latinoamérica, jugar en las primeras, en las segundas competiciones. Último aviso porque les quemo las oficinas. Entrenamos. Hay que hacer entrenamientos, pibes. Somos delanteros centros sanguinarios. Tenemos que ser brutales. Tenemos que dejar clara también nuestra personalidad. Vamos a ser pibito humilde o pibito yo tengo sangre de Galicia, soy mejor que tú. Tienen que decidir humildad o mentalidad Cristiano Ronaldo, bicho, CR7 final de Champions. Tenemos que ser brutales en tiros. Línea de tiro, ¿esto qué es? Tira y supera al portero para marcar todos los goles. Esto es lo que quiero hacer yo. Matar, reventar. Lo siguiente, jugadas ensayadas, nos tenemos que meter un poquito de libres directos porque también vamos a ser brutales o de penales. Nos metemos penaltitos. Penaltitos, venga, penaltitos. Zapatazo porque vamos a ser directamente SR7. ¿Qué es esto? Vamos a reventar al portero. Vamos a reventar al portero todos, de verdad. ¿Qué coño es esto? Pues toma, por ir a buscar la pelota, Bubo. ¡Ay, que se viene! ¡Que se viene! ¡Nah! Nos estrenamos con gol, pibitos. ¡Pum! Desmayado. ¡Otro más! ¡Pum! ¡Hostia! Dos tiros, dos goles, no quiero asustaros, pero viene la bestia. ¡Una! Flipo, vaya ejercicio de mierda. Soy un Galicia, tío. Los penales son mi especialidad. Voy a marcar todos, además. Y miren, no solo lo voy a marcar, sino que además juré que no iba a volver a hacer panencas, pero efectivamente no voy a volver a hacer panencas nunca más. Es muy lenta esta animación, ¿no? Perfecto. ¡Toma, muerto de hambre! ¡Uh! No tiras de panenca, yo jamás lo haría. Pero ¿por qué cada vez que la tiro al centro este perro sabe que va a ir al centro? ¡Pum! Metí todos. Una A. Sin miedo al éxito, hermano. Un poco flojo, la verdad, ¿eh? ¡Buf! Durísimo. De momento ningún palo, ¿eh? Abusador. Gol. Uno, dos, tres, cuatro. Marcando dos goles, formó el alboroto. Uno, dos. No, Martí, no me la jodiste. Pero chicos, si están yendo todos a la escuadra. Pero hemos creado un monstruo. ¡Ay, el palo! Demasiado bonito para ser verdad. De locos. Tenemos que ser, pibes, el Rayo McQueen, como ha sido nuestro abuelo. Como fue nuestro papá. De momento todo esto de velocidad y luego ya veremos si la metemos. ¡De tiros! Finalización más uno y uno más de tiros lejanos. ¿Cómo se queda la media? No sabemos cómo se queda la media. ¿Qué nos piden para ir a River Plate? ¡40 goles! Entiendo que por partido tengo que marcar, ¿no? Por partido, 40 goles. Fácil. Tiros a puerta, 36%. Partidos en once inicial lo vamos a hacer rápido. Y cabezazos, sigoles al primer toque, opcional. Vale, tenemos que hacer 40 goles esta temporada y directamente estamos en River Plate, pibes. Hay que hacerlos. Día de partido. Nos estrenamos contra Huracán. Vamos a debutar contra Huracán. Huracán, el que sale ahora. Deje en paso al nieto de Samu Galicia. Oli Bergalicia. Ahí sale. ¿Asiste en un gol o dispara una vez a portería potenciado en dos? Efectivamente. ¿De qué me ha puesto delantero, no? Oye, a mí no me pongas de defensa, perro. Dale, 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 dale. Dale, dale, sin miedo, pibín. Que llegó un Galicia. ¡Uh! Vale, 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 vale. Un poquito. Esa es. Y ahora... ¡Uh! ¡Papa! 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 No creo, no creo, no creo. No, 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 no. No creo, chicos. No creo. No... O sí que creo. ¿O sí que creo? No creo. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Pibín! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad, chicos! Creo que vamos a ser humildes, eh. Creo que vamos a ser humildes. En vez de modo CR7 final de Mundial, final de Champions League, creo que vamos a ser humilditos, eh. Por lo menos de primeras. Luego igual se nos sube ya la fama a la cabeza. Se nos viene ya la sangre Galicia de ganador, de absoluto megalodón, de gorila espalda plateada de huevos cromados. Y ya somos los líderes. Pero de momento tenemos 16 años. ¿Qué queréis? 8,3. Hemos cumplido el objetivo de dar una asistencia. Minuto 70. Buah, como logremos marcar ya, sería una gozada, eh. Mira, con la 30 empezó mi abuelo. Mi abuelo creo que empezó con la 30. Vale, 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 vale. Poquito a poco. Hay que tener cabeza, no tenemos casi velocidad. Somos pibito nuevo en la ciudad. Podemos recortar por acá. Sí. No, 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 no. Hiciste lo más difícil. Hiciste lo más difícil. Recortó y luego en los entrenamientos todas por las escuadras. Geince, te me calmas. Te me bajas tres tonos. Geince, te me bajas tres tonos, eh. Que te meto una hostia que te quedo calvo. Pero para los pibitos de la grada. Efectivamente. ¿Ya están criticando a Galicia? Madre mía. Y acabamos de empezar, eh. Primer partido y ya hay gente bardeando a este Galicia. ¿Cómo se nota que la saga Galicia ha destrozado a muchos futbolistas y a muchos equipos de fútbol, eh? Entonces hay gente que está escocida con Galicia porque obviamente es un apellido que ha sido devastador en el mundo del fútbol. Dale, 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 dale. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás, pibe. Uf, cómo lo intentó. Acuérdense de lo que nos costó con Van Posten. Tómalo. Uy, qué pasecito. Se gustan, se gustan. Se gusta. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. No. Mira, miren, 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 miren. Es que no tiene sentido cómo baja la pelota. Lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Uf. Cuento la presión no se negocia. Somos jóvenes. Tenemos que ser jugador que presione, que corra por el equipo. Dale, 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 dale. Sin miedo, hermano. Buena. Buena. Buenísima. Mira qué presión acaba de hacer él. Me voy por aquí, hermano. Hermano. Vale, vale, vale. No estoy fuera de juego. Tómala. Qué bien. No es fuera de juego, perro. La tiré fuera porque era fuera de juego. La tiré fuera porque era fuera de juego. Mental. Soy muy malo. Uf. Ay, 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 ay. A ver, como debut no está nada mal, ¿eh? Le hemos pegado una asistencia al equipo. Cuidadito. Cuidadito que podemos hacer otra cosa. Cuidado. Tú, ser de Sondla de apellido. De Sondla de apellido Galicia. Dimite. Retírate ya, por favor. O cámbiate de apellido, pibe. Que es que es partido de debut, obviamente. Este pibe está nervioso porque es su debut. Pero espérate. La madre que me parió. Cámbiate de apellido de una vez. Cámbiate de apellido. No mereces el apellido Galicia. Le estoy bardeando yo el primero, ¿eh? Cinco disparos, uno a puerta. ¿Qué es esto? ¿Una escopeta de feria? ¿Es una máquina de fallar o qué es esto? Y este pibe me parece que le va a... Ay, árbitro. Árbitro. Tarjeta. Bien, 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 bien. La Liga Argentina, chicos, es una liga seria en cuanto a amonestación. Me gusta. Miren qué entrada más fea. Qué necesidad tienes, pibe. Un chaval de 16 años. Anda, anda, anda. Pégate una vuelta. Bueno, chicos. A ver, el debut no ha estado mal. Una asistencia. Dejen trabajar, pibe de 16 años. Debut en primera. Mira, ¿qué quieren? Una asistencia y hemos tenido ocasiones. Tiempo al tiempo. Miren cómo le felicitan por su debut. No se puede pedir otra cosa. Dejen cocinar y dejen formarse a los jugadores. Los demás, si se lo he dicho, dejen cocinar. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Cogen a un jugador jovencísimo y lo meten ya como que es la joya, la perla. Y lo matan. Porque se creen que con 16 años tienen que hacer cosas de hombre de 25, 30 años. Dejen trabajar a las perlas. Déjenlas crecer. Agente. ¿Qué dice mi agente? Vamos a ver. Mi agente es mi abuelo, ¿eh? Ay, el albacete. Abuelo, no me voy a ir al albacete. Mi agente es mi abuelo. Es el propio Samu Galicia. Todo queda en familia. Actividades. Comprar una cama elástica para adentro. Entrenamos y nos vamos de titulares, pibes. Y otros tres puntitos de habilidad. Me lo voy a meter en puntería, a ver si hay. Finalización y voleas. Tiene que entrar sí o sí. Y el otro que me voy a meter va a ser... ¿Tiros lejanos? No. Igual me meto un poquito de efecto. Y una de regates. Porque sí, por las risas. ¿Cuánto tenemos de media ahora? 69. Uf. El número sexual. Día de partido. Copa invitación. Amistoso contra Platense. Primera titularidad de Galicia Junior. 69 de media. Y somos ya... Ay, madre mía. Si es que somos casi de los mejores de New Wells. Tienes al menos un espacio vacío disponible para equiparte con un estilo de juego. Personalidad. Personalidad. ¿Qué rasgo vamos a poner? ¿Rebelde o currante? ¿Hace más salida más rápido y con una mayor precisión? Trilero. Es capaz de hacer filigranas únicas en el suelo y levantando el balón. O ejecuta los tiros con calidad más rápido. Le voy a meter con calidad de primeras, ¿eh? Un poquito de clase y luego ya... Regatito. ¡Tatense! Te voy a destrozar. Puede que este sea el partido del primer gol de la historia de Galicia Junior. Marca desde lejos. Esa es una especialidad de los Galicia. Nos está viendo nuestro abuelo en la grada. Joder, mira. Si antes lo digo... No podemos decepcionar. Y si antes lo digo, decepciono. ¿Te habla por aquí, pibín? ¿Pibín? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Hemos aprendido muchas cosas. ¡Hemos aprendido muchas cosas! ¡Hemos aprendido muchas cosas! 1, 2, 3, 4. Metiendo los goles formó el alboroto. ¡Vámonos! ¡Primer golito de Galicia Junior con Newell's! Lo bardearon en el anterior partido. Primera titularidad que tiene Galicia Junior. Y aquí está el pibito con el 1, 2, 3, 4. Grande mi Oliver Galicia Junior. La joyita de Newell's que está llamado a hacer historia como su abuelo y como su papá. Nos comentan que Samu Galicia se le orgullece de su nieto. Me comentan a mí que a Samu Galicia no estaba ni en la grada porque estaba, no sé qué, con unas cariñosas en un palco vipo, no sé qué. Pero no ha visto el gol. Luego se lo verá repetido. Cuidadito. Sigue por aquí Galicia. Galicia Junior. Viene, 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 viene. ¡Uh! Grande la jugadita. Solo mete golazos. No mete fácil. Ni de penal. Este pibito le voy a quitar todas de penal para que no mete ni un gol de penal. Y así se acabó ya la de solo mete de penal. Porque miren. Miren toda la clase que tiene. Si solo con este movimiento. Miren por acá. Mira qué movimiento le ha hecho hoy aquí a la defensa. Los deja clavados. Y para los pibitos de la grada. Así se termina una jugada. Grande el humilde Galicia que va a arruinar a Newells regalando balones. ¿Me regalas un balón? Ahí lo tienes. ¡Buah! Lo dejo clavado. Lo dejo clavado. Arranca, 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 arranca. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasa muchas cositas. Si viene Galicia por el medio. La pide por acá. ¡Galicia! ¡Esterior Galicia! ¡Esterior Galicia! Segundo en 11 minutos. Uno, dos, tres, cuatro. Metiendo el golito. Meto el alboroto. ¡Vámonos! ¡Doblete, perros! Primera titularidad de locos. Ese exterior lo tienen también todos los Galicia, pibitos. Definitivamente es un Galicia. 100% estado. ¿Vale? Venimos por acá. Otra vez. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver ese pasecito. Buenísima Galicia. Cuidado porque progresa. Progresa bastante la jugadita. Venimos por acá. ¿Qué puede hacer Galicia? ¡Uy, señor! ¡Qué diablura! No tenemos mucha velocidad todavía, pero algo tenemos. Algo tenemos. Cuidado, cuidado. ¡Uy, que sí que tenemos velocidad! ¡Ay, que sí que tenemos velocidad! ¡Que sí que tenemos! Pero lo que no tenemos es calidad todavía. Tío, cómo me mola la primera temporada. O sea, la primera temporada para mí es la más bonita de todos los modos carrera. Cuando menos media tienes. Cuando estás en un equipo chico. Cuando te divierten todos los partidos. A partir, yo creo, de la segunda o tercera temporada ya. Como que vas cheto. Todos los partidos se te hacen iguales. Acá, pues luego al final eres nuevo en el equipo. Te cuesta marcar muchísimo los goles. Pero a mí no. Porque soy muy bueno, efectivamente. Es un Galicia. Así que este pibe sabe marcar de lejos. Nos sacamos nuestro primer hat-trick. Y, primos, así es el fútbol champán. Así es el fútbol Galicia. Este tiro es marca Galicia. Entonces, esto se lo enseñó su abuelo. Y esto da gusto saber qué pasa a la siguiente generación de Galicias. ¿Pedimos cambio de abusadores o qué? ¿O vamos a por nuestro primer póker? Hemos hecho ya nuestro primer hat-trick. Si metemos otro más es póker. Pedimos cambio. Somos joven promesa. Se le aplaude. Hay otro compañero también que tiene que jugar. Sale Agustino Campo. Maximiliano Zarazar sale también del campo. Nosotros también. Estamos joya. 0-4. Metió Ferreira también. El partido tampoco se movió mucho. Tres puntitos de habilidad que nos lo vamos a meter, yo creo, que en regates, tío. Tenemos que ser dioses dorados, ¿eh? Otro de control de balón. 69 de media a 70. Subimos otra. Creo que a Oliver le gustaría continuar un poco la estela de Galiño, ¿eh? Al final Galiño os gustó mucho. Y Galiño, pues, al final era un regateador puro, ¿eh? Este pibín va a ganar dos balones de oro mínimo si no es robo como a Galiño. A ver, mi idea es que este sea el Galicia definitivo. Fuera bromas. Este tiene que ser el Galicia de los balones de oro. De pelo dorado, balón dorado. Este tiene que ser el Galicia que acabe ya de una vez con la maldición de que los Galicia no ganen balones de oro. A por ello, lo que sí que lo noto es que, obviamente, bueno, acabamos de empezar. Lo noto un poquito lento, pero bueno. ¡Qué bien! ¡Uy, Dios mío! Ya empezamos con los porterines. Vale, bajamos a recibir. Esto es muy de los Galicia. Bajar a recibir, iniciar la jugada, meterse rápidamente al área. ¿Es buena? No llegamos, pero está bien intentado. Este pibe no se va a rendir. Mira qué pases intenta meter. Va por todas las pelotas. Va duro, además. O sea, no es un minga fría. No es un tío que se hiela. Es un tío que se viene arriba en los grandes partidos, además. O sea, tiene el coraje que no tienen los Galicia. Pum, pum, pum. Perfecto, perfecto. Abusador, muy abusador. Muy abusador, pibes. Muy abusador. Uno, dos, tres, cuatro. Metiendo el golazo, formó el alboroto. Ahí está. Ahí está. Muy abusador, pibes. La joyita de Newell's. Lo trajo el abuelo y al final yo creo que va a ser mejor que el abuelo. Este pibe va a ser mejor que el abuelo. Háganme caso. Cuatro goles en tres partidos. ¿Coincidencia? No lo creo. Madre mía, pero es un centro o un disparo. ¿Este qué es? ¿El equipo de los Harry Maguire? ¡Harry Maguire! Vale, vale, vale. Dale. Sí, sí, sí. Sin miedo al éxito. Dale, pa. Si soy el Ray McQueen, lo he heredado. ¡Uy! Qué manita. Eso es mano, árbitro. Eso es mano. ¡Hala! Ya está todo el equipo aquí. Ya está todo el equipo atrás. Pero bueno, presionamos por aquí. Espérate. Tiro especial Galicia. ¡No, no, 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 no! Muy, muy galiño, muy galiño. Muy galiño ese regatito. Pues ahí ves. Este es el Galicia que tiene los genes de todos. Qué bien con la zurda, ¿no? Tapó bien el porterito también. Nada, perfecto, perfecto. Muy jugones. Muy jugones. Reventamos por aquí. Esperamos. Estamos en fuera de juego, yo creo, ¿eh? ¡No, no! Estamos en fuera de juego. Perfecto, Linier. Muy bien hecho, Linier. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! De uno ya vale. De dos es de abusador. Pero yo me lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque soy un tigre de bengala. Buen control. Bien orientado. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Eterno. Eterno. Galiño. Cuidado. Uy, Galiño. Es que se me viene ya la cabeza Galiño, pibes. Mira qué bien lo vio. ¡Dámela! Que soy matadol también por arriba. ¡Matadol! ¡Uh! Espero que haya sido fuera de juego porque si no es esa agresión del portero hacia mí, ¿eh? Me ha reventado. Eso es roja para el portero mínimo. ¡Ay! Que me he lesionado. No me jodas. Dale, 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 dale. ¡Árbitro! ¡Que me están matando! ¡Que me tienen envidia por el apellido, por favor! Espero que no me hayan matado. Estoy lesionado, ¿eh? Oficialmente lesionado según esto. Voy a pedir el cambio. Es que no se puede ser bueno en esta liga. En esta liga enseguida vienen los jugadores cancheritos y te matan. Te matan. Y encima te roban. Porque luego iré al vestuario y me habrán robado el móvil también. ¡Dámela! ¡Le meto otro! ¡Y al descanso! ¡Pum! No, voy a pedir cambio. Voy a pedir cambio porque me van a reventar. Me van a joder la vida. Me van a dejar cojo. Me van a dejar cojo. Pido cambio justo en el descanso. Un gallego en Argentina molesta. Literal. Con los chistes también. Y su abuelo compró en los partidos para que Oliver Marquez su primer gol es... ¡Sí, hombre! Ahora Oliver es malo, ¿sabes? A la pibito. A ver cuántos nos han hecho ahora de días de bajas. A ver cuántos días de baja tenemos ahora. ¿Tendremos algún golpe o algo? Ganamos 2-0, que es lo importante. ¿Y de días de lesión? Nah, estamos joya. Estamos joya. Empieza la liga, además. Perfecto. A ver, espérate. Mi pro. Progresión de futbolista. Un poquito más de tiros. Un poquito más de resistencia le voy a meter. Una de resistencia. Y de regates le voy a meter otra de regates. 76 de regate, ¿eh? Y de tiro me voy a meter mismamente. A balón parado. A ver si vamos levantando ya un poquito la pelota. Por lo menos. 70 de media. Y esto lo vamos a cambiar. Espérate. Editar ajustes. 6 minutos, tío. Le metemos 4, ¿no? 4 minutitos está bien así. Leyendita. Entrenamos y debutamos en Argentina. El modo DT tampoco me llama mucho la atención, sinceramente. ¿Sabes por qué? Porque el modo DT está poco logrado. ¿Sabes lo que hago de modo DT de verdad? Que estoy por traerlo al canal, pero no lo quiero traer al canal porque es mi remanso de paz y donde desconecto de FIFA. Football Manager. Me estoy metiendo unas viciadas a Football Manager que no son normales. No son normales. Football Manager de verdad es DT. O sea, el estar contratando ojeadores. El estar todo el rato mirando jóvenes promesas. Mirando. Bueno, he intentado fichar a Echeverry de River. No se ha dado. No hay manera. Este pibe, de hecho, me la ha jugado el cabrón. Lo quería haber llevado al Real Valladolid. Y me la ha jugado el cabrón y ha renovado con River. Me ha usado para renovar ese perro. Pero bueno, ya está. Me comí el anuncio. Bueno, mientras no te hayas comido una verga, aquí todo va bien. Debut en la Liga Argentina. Vamos a por ello. ¡Vamos! Tío, no te sobresfuerces. A ver, a ver, a ver. Que veamos nuestra... Que veamos nuestro apellido en el folio de los titulares, por favor. Pibito, no te rayes. Soy un Galicia. Soy mejor que tú. No te rayes. Pero bueno. Dale sin miedo. Vamos a vernos aquí. Perfecto de una, tío. Ahí estamos. De unísima, puñito. Y para los titulares. 70 de media. Uf, somos el tercero mejor del equipo ya. Porque hay uno con 71 Mosquera y 73 Velázquez. Vamos a ser una bestia. Vamos a ser una bomba en Argentina. Dale, 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 dale. Contra la Nus, perros. Estadio en medio. O sea, entre la derecha y la izquierda o la del medio, entiendo, ¿no? Debuta Galicia Jr. en Argentina. Los barras bravas. Los barras ahí están alentando. A un nuevo Galicia, a una nueva joya que está aquí en el club de su abuelo, donde lo inició desde las inferiores. Un nuevo Galicia, una nueva estirpe, hijo de Leonardo, nieto de la leyenda Sabu Galicia, sobrino de Galiño. Los genes de todos los Galicia en las botas y en las piernas de este pibito. Está llamado a hacer grandes cosas. Luego lo que pase no sabemos qué va a pasar. Igual se lesiona, se rompe el cruzado. Se nos pierde esta joven joya. Pero de momento ya está siendo titular el Newell's. Ya está llamando la atención del fútbol argentino. ¡Atención, Galicia! Uno, dos, tres, cuatro. Con este golito formó el alboroto. ¡Ahí está Galicia! Primer balón que toca desde el saque de inicio. Y con un terrible cabezazo pone a Newell's por delante en el marcador. Definitivamente, Illuminati. Definitivamente, un Galicia. Definitivamente, un diablo, un loco del gol. Si mete hat-trick, Oliver, el abuelo le rentará cariñosas. A por dos hat-tricks, pibes. Hay que meter seis goles. Dale, 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 dale. Este es el Galicia luchador. Es el Galicia luchador, háganme caso. Este Galicia va a partir madres. Este Galicia va a partir tibias. Este Galicia tiene también un poquito de sangre charrúa, ¿no? Un poquito de sangre cancherita. No se deja arrugar, como sí que se dejaron arrugar otros Galicia. Que luego al final, pues, pecho friaban. Luego se les iban las competiciones por todos lados. Este pibe no. Este pibe es megalodón. Este pibe es una espalda plateada de huevos cromados. Ahí va otra vez Galicia, Galicia, Galicia. ¡Bú! ¡Qué debut! ¡Qué debut! Uno, dos, tres, cuatro. Dos golitos de momento. Dos balones que ha tocado. Dos para adentro. Y miren luego el terrible putillazo que le da el portero. Un poquito de lesión. Peneal, por llamarlo de alguna manera. Nepeal. Hay un poquito de lesión. Yo creo que lo han dejado sin descendencia ya. Las mete todas. Ahora mismo, todas las graditas llenas de pibitas que están deseando conocer a este nuevo ídolo. Y tener descendencia con él. Se estará formando un nuevo Galicia. Dentro de poco. A ver, yo creo que no. Acabamos de empezar. Pero nunca se sabe. Dos Galicias son muy sementales. Nuestro tío Paco, que sería tío abuelo Paco ya. ¡Cuidadito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué corredor le han dejado acá, muchachos! ¡Qué defensa más mal colocada! ¡Ahí va! ¡Ahí va Galicia, 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 Galicia! ¿Qué va a hacer Galicia? ¡Recorta Galicia! ¡Buuu! Mucha carrera ya también. Cuidadito porque... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para los pibes de la grava! ¡Para los pibitos de la grava! Ya sería mucho, muchachos. Tres disparos a puerta, tres goles sería demasiado ya. Tranquilo, Jainte, que te vas a quedar calvo. Relajarte. Gracias, Samu. Le has pegado a mi maestra y ya no me toma pruebas de matemáticas. De nada, hermano. De nada. A mandar. Ya saben, con una pequeña donación, yo le doy a sus maestros y así se libran de los exámenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el anterior partido me querían dejar cojo aquí también. Felipe Peña, ¿quién es este pibín? ¿Por qué me quiere matar, Felipe? ¿Qué te he hecho yo? Nos vamos al descanso. 0-2, doblete de Galicia. Como hagamos Hacktree, que también es nuestro debut. Seis goles en dos partidos prácticamente. ¿Cuánto pide Oliver? 1-82. ¿Cómo bajamos a recibir? Bueno, es que en teoría somos killers. No deberíamos estar bajando tanto, ¿eh? Porque ahora, claro, ahora llegamos desfondados. Toma, pibín. Si me das por arriba... ¡Uy, qué rica! Voy a intentar una cosa. Lo quería intentar, ¿vale? Para saber qué tal vamos de pelotazo. No se rayen. Vale, ahí, coño, las barras. Están muy quietas las barras. Oliver va a ir al Valladolid. Se lo digo también, ¿eh? Oliver va a jugar en el Valladolid. La idea es... Y ojalá nos encontremos al Real Valladolid en segunda para poderlo ascender nosotros. Aunque si ascienda a primera también en FIFA, me va a sentar genial. Pero yo prefiero ascenderlo yo, ¿saben? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Cuidado a este centro, cuidado a este centro. ¡Ay, qué máquina! ¡Dámela otra vez, máquina! ¡Uf! ¡Duro, duro, 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 duro aquí! ¡Buenísima! Hombre, retirarse de Valladolid no sé yo. Pero sí que me gustaría dar algunos de mis mejores años en el Real Valladolid antes de ir a un grande. O sea, me gustaría... De hecho, el salto que me gustaría dar sería de River a Valladolid. Ese estaría guapo. Sería un salto realmente creíble. Bajamos un poquito. Hay que ayudar al equipo. Esto lo aprendí viendo un vídeo de Van Posten. Un poquito de David Beckham también, ¿eh? Es que luego al final este pibe también ha aprendido de los mejores. Ha aprendido de Kylian Mbappé, de Haaland. De los vídeos que le puso su abuelo del Diego. Propio abuelo de Samu Galicia. De Leonardo. De Galiño. O sea, luego al final este pibe ha sido una esponja de fútbol. Una esponja de sabiduría. Una esponja de calidad. De hecho, mira qué marcaje individual. Le están haciendo un marcaje individual todo el partido. Y aún así, él... Es que se va. Se va. Es que es demasiado bueno. Y en cuanto termine de florecer, este pibe va a ser un auténtico monstruo. Otra vez por aquí, ven. Se le intentan quitar. No paran de putearle. Viene el pibe. No se arruga tampoco. Va abajo por si hay que ensuciarse. Y ahora miren. Claro. Ahora también por acá. Y aquí está jugando Lanús, tío. Aquí está jugando Lanús. Que vais perdiendo 2-0. Espabilad, perros. Que es que no dejáis de tocar la pelota para no hacer nada. Para que luego venga yo aquí, os haga que punkepam, os haga bailar un tango. Me haga falta, el árbitro no diga nada. Ay, Galiño. Muchas gracias por el follow, perro. Nada, es que estamos reventados. Estamos reventados. Nada, hay que manejarla. Hay que manejar aquí la pelotita un poco. Árbitro, pita ya, por favor. Que está el partido dormido. Lanús no para de tocar la pelota. No están haciendo nada. Debut de locos. 2-0. Un debut de locos para un Galicia. Momento. Creo que es el Galicia más goleador. No joda. Hemos metido... ¿Cuántos goles hemos metido entre los amistosos? Creo que hemos metido un hack trick, que ha sido 3, otros 2, 5. Es que tranquilamente llevamos 6 goles en 3 partidos. Es una auténtica locura. Y una asistencia también. Progresión. Yo creo que tenemos que meter un poquito más de ritmo. O por lo menos de aceleración. De aceleración no vendría bien. Y luego de aquí voy a coger este defecto y me voy a meter uno de tiros lejanos y potencia de tiro. Es un Galicia. Tiene que tener unos tiros lejanos de locos. ¿Cuánto se nos queda de media? 70 a 71. Perfecto. Agente. ¿Hay alguna novedad o no hay ninguna novedad? A ver qué me dice la gente. Uy, parece ser que sí que hay novedades. Uf, nos quedan 38 goles para firmar con River. ¿Por qué? Porque el resto ya de tiros a puerta y partidos en los iniciales está hecho. Si metemos 38 goles, le damos a River. Pero no me puedo bajar más el sueldo. ¿Y recomendaciones? El Hidenheim y el Albacete. Ni de coña. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Estén atentos. Denle al like, suscríbanse y no se pierdan la historia de Galicia Junior. Gracias por tanto apoyo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y que te vaya muy bien, perrazo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.